En el país lleva más o menos hay gente desarrollando juegos hace más de 20 años. La asociación es una de las pioneras a nivel latinoamericano, ADBA una de las primeras en conformarse. Ya lleva 17 años, lo cual hace que tenga todo un traje, todo lo que es el cambio de la revolución y el gran auge da a la disminución de la barrera de ingresos hacia la industria de videojuegos desde cualquier rincón del mundo. Y Argentina se destaca siempre por su gen emprendedor y creativo, lo cual, al haber sido pionera en su momento, hoy en día la catapulta en una estructura distinta y también es impulsora a nivel latinoamericano. Impulsamos, por ejemplo, la Federación Latinoamericana de Videojuegos, desde ADBA. Que son 11 países conglomerados para impulsar la región. En Argentina, el crecimiento, muy bien dicho, es exponencial. Desde el año 2013-2014 a la fecha, alrededor del país se han creado distintos emprendimientos, estudios, empresas y productos en base a videojuegos. Y sobre todo esto, ahora, bueno, hace poco tuvimos la grata noticia del campeón, el subcampeón de este juego de No Frontline, que también habla de todo lo que conlleva esto. Porque una cosa es la industria de por sí, bueno, que se cree que es para cierto público, pero por otro lado también, bueno, la influencia de los gamers y todo lo que se mueve alrededor, ¿no? Porque es un mundo sumamente complejo y con muchos actores que intervienen y hay un negocio detrás. Totalmente. Hace 20 años, cuando, ¿qué es eso? Hace 30 años, cuando yo empecé a jugar videojuegos y que jugaba y me juntaba con mis amigos, nunca pensé, me imaginé que iban a cenar estadios gente viendo jugar videojuegos a otros. O sea, y que se cree el deporte electrónico como tal, y genuino y redituable. Así que sí, es sorprendente este cambio que hay. Obviamente tiene que ver desde la conectividad, tiene que ver desde los contenidos diversos, de la cuestión competitiva. Pero no hay que dejar de pensar que es un deporte. Y como deporte se trabaja profesionalmente en que el deporte no afecte, obviamente, la salud de los individuos. Sepamos que son gente joven y entonces se trabaja profesionalmente para que eso no pase. Nosotros, desde el lado de la industria, que este es un eslabón, el deporte electrónico, del lado de la industria, que le da una nueva unidad de negocio. Empresas que empiezan a desarrollar juegos con visión al deporte electrónico. Juegos que lleven a los eSport y que sean competitivos masivos. Hay empresas de las principales del país que están desarrollando este tipo de juegos. Llámese NGD con Quentin League, un juego que ganó hace poco en Big Festival, el mejor juego latinoamericano. Y, bueno, obviamente, estas vertientes que dan los videojuegos, que, como siempre digo, no lo piensen solamente para el ocio de recreación, sino que van ramificando en otras vías, se empiezan a aplicar en otras actividades, ya sea salud, educación, publicidad, en creación de simuladores. La tecnología de videojuegos te lleva a que puedas implementarlos en esos actos. Claro, es respondiendo a la demanda también, ¿no? Porque hoy por hoy podemos ver, bueno, algún... Lo que antes era el clip. Si nos vamos años y años atrás, el clip del Word que te tiraba un dato para que vos puedas realizar tal o cual acción, hoy tenemos las aplicaciones en celulares y todas las especies de guías que hay, ya sea para situaciones relacionadas al turismo, al área educativa, a la salud y la demanda también, ¿no? Porque tiene que ver con esto. La conectividad de los jóvenes, por un lado, el alcance de la fibra óptica y, por otro lado, animarse a crear y también la posibilidad de mostrar los productos regionales. Porque, bueno, nosotros tenemos... Vos en Córdoba, sabés, bueno, una geografía, un relieve, unos intereses y nosotros en Misiones tenemos otra geografía, otro relieve, otros intereses que también pueden ser una matriz para que se vayan nutriendo de material para ir desarrollando nuevos juegos, ¿no? Sí, la cultura como tal, el lugar de donde se desarrollan, da matices, da creatividad y pensar que el videojuego está dentro de la industria, la economía naranja, la industria creativa. Entonces, estas vertientes, incorporar a otras regiones al desarrollo del videojuego da la diversidad de los productos. Que vos me digas, che, el juego, porque sea de... que tenga, no sé, las cataratas del Iguazú, ¿me va a hacer vender más? No, seguramente no, porque el negocio no está ahí, sino está en cómo eso alimenta al creativo y hace un nuevo proyecto, un nuevo producto que llegue a un público objetivo, a un mercado, ¿está? Y crear y dar esas posibilidades que en distintas regiones del país tengan la posibilidad de crear juegos lleva a la diversidad de los productos. Y esa diversidad te puede dar a futuro, a mediano y largo plazo, mayor éxito que simplemente concentrado en alguna región. Claro, y esto profesionalizado, porque sabemos que también, bueno, incluye a diseñadores digitales, diseñadores web, gente vinculada al sonido, o sea, es un conjunto, la suma del trabajo de varias áreas, de varias personas, de una manera muy profesional. Nosotros desde aquí, en la Escuela de Robótica y del Polotix, también es por ahí bueno destacar que hay sitios donde se apuesta a la formación y esto poder, como una posibilidad de hacer una carrera profesional, que no es solamente un hobby, sino que es un negocio redituable. Y de alto nivel, o sea, la profesionalización puede llevarse, no hay muchas formaciones en videojuegos en el país, o sea, en los últimos, el crecimiento ha impulsado que muchos sectores académicos se trasladen y se derramen videojuegos, porque es de alto nivel, o sea, alguien que se forme en programación de videojuegos puede trabajar tranquilamente con las herramientas que aprendió ahí, en otro sector, y como bien dijiste, tiene la cuestión de la interactividad. Nosotros siempre dicen, no, somos del software, nosotros pivoteamos, nacemos del software, pero la concepción orgánica, estructural de un estudio de videojuegos tiene más que ver con el audiovisual, tiene que ver con, por ejemplo, una producción cinematográfica, donde tenés guionista, tenés en este caso artistas con distintos perfiles, programadores, productores, que interactúan entre ellos y le dan una mezcolanza al producto y un trabajo en equipo que es necesario 100%. Bueno, Mauricio, contanos la charla de hoy a las 15 en el Polo TICS. Bueno, se va a tratar de esto también, de los modelos de negocio y por ahí los chicos que están, se están formando y están conociendo lo que es estos emprendimientos, son nuevos por ahí, cuáles son las pautas o por dónde viene la mano en la actualidad. Principalmente vamos a ver los distintos modelos de negocio, pero basándonos también en la realidad de la industria nacional y en lo que se puede proyectar. la mayoría de la gente que entra a hacer videojuegos es porque jugó a grandes juegos, pero grandes juegos llevan enormes producciones y para comenzar tenés que empezar por lo básico, por tener un producto y pivotearlo con el mercado y eso te va dando experiencia. La experiencia te va haciendo mejor y te va llevando a mejores producciones. Por un lado es mostrar la industria, la realidad de la industria nacional, hacia dónde va y cuáles son las posibilidades que desde Adva estamos trabajando para bajar políticas públicas, también a niveles académicos, que nos lleven a potenciar la industria, que ha tenido un crecimiento, pero ese crecimiento se tiene que transformar en desarrollo. No podemos volver al estadio anterior. Tenemos que establecer una meseta y para eso hay que profesionalizar. Hay que capacitar a los recursos humanos y por otro lado las distintas vertientes de negocio, distintos modelos que no se centren solamente en que el videojuego es voy a hacer un Angry Birds, voy a hacer un juego casual, mobile, no. Yo vengo del área educativa y quiero hacer juegos de edutainment para educación, o vengo del área de salud, o estoy en una ingeniería y quiero capacitar a mis recursos humanos que no tengan ningún problema en el terreno real y si no vayan por una simulación y los simuladores son creados con tecnología de videojuegos. Entonces, todo eso es lo que vamos a estar hablando. Bueno, de hecho, ya se aplica en lo que son simuladores de vuelo para la gente que está trabajando, bueno, que va a ser piloto, simuladores también a la hora de obtener la licencia de conducir. O sea, que son ejemplos y concretos que ya están en el mercado y bueno, y ver todavía la posibilidad, la amplia, la demanda tan, o sea, la oferta y la demanda tan amplia como la cantidad de posibilidades de desarrollo, ¿no? Exactamente. Bueno, y para los jóvenes que están terminando el secundario y muy ávidos de nuevos desafíos y todo esto que tiene que ver con el mercado laboral, ¿un consejo, una palabra? Primero que nada, profesionalización, humildad a la hora de aceptar conocimientos, de reafirmar conocimientos que te pueden dar otros, que por ahí vos ya lo conoces, pero escuchar las palabras de otro me vuelve a tomar, digamos, la ruta más precisa para lograr el objetivo y especialización. La industria está llevando cierta madurez, hay una mayor oferta de producto, hay mayor competitividad y esa competitividad te lleva a la especialización de los roles. Entonces, si yo voy a ser artista, no voy a ser artista generalista de videojuegos, tengo que perfeccionarme en algo, empezando por o modelado, para dar un ejemplo en el área de arte, o animación o conceptualización y luego en animación de personajes reales o personajes de CFI, no sé, pero la especialización es totalmente necesaria.